Ahí está Ricardo Monreal, que circula este videíto en redes sociales y digo yo, ay don Ricardo, al paso que va, lo vamos a ver bailando reggaetón con tal de jalar gente a su campaña rumbo al 2024. Dice, desesperación, angustia, frustración, aislamiento. ¿Qué sientes con la caída de las redes sociales? Deja aquí un meme que te represente, no pierdas el sentido del humor. Pónganse a legislar, don Ricardo, déjense de mamá. Por favor, no vayas a poner la televisión porque voy a decir muchas cosas feas. Vean nada más lo que dice Ricardo Monreal. No hay quien escriba como al coronel de García Márquez. No, que solamente él se ríe de sus cositas. No, 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 bueno. En fin, para que veas, para que veas que la gente tenía tanto tiempo en sus manos que se dedicó a grabar cositas y subirlas a través de Twitter, mi querida Lina Duarte. Bueno, mira, yo prefiero que ande grabando cosas en Twitter que andar dividiendo a todo el mundo en funciones de sus intereses a la presidencia. Entonces, no sé qué es mejor si verlo en Twitter o que esté comploteando ahí. Ya veremos ahí qué nueva declaración nos trae tratando de mostrarnos que va en serio por la presidencia. Entonces, bueno, ni qué elegir. Ahí hay dos opciones de cómo ver a Monreal en redes sociales. Mi querida Lina Duarte, te voy a dejar. Sé que andas ocupada por allá en Nueva York, pero ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te busque, te apoye en redes sociales y obviamente para que se conecte contigo todos los domingos a través, orgullosamente, de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, porque conduces un espacio, un espacio que es de los consentidos de la audiencia de Sin Censura todos los domingos a la una de la tarde. Mi querida Lina. Claro que sí. Muchas gracias, Vicente. Pues bueno, a todos nuestros connacionales nos seguimos viendo aquí en Nueva York. Vamos a estar presentando el jueves en el Foro de los Pueblos de People's Forum aquí en Nueva York a las 7 de la noche, hora local, para que quien pueda darse una vuelta vamos a estar con el documental de Fuegolpe. También estaremos cubriendo manifestaciones aquí justamente para Sin Censura, pero les invito a que me sigan en Twitter, en arroba Alina Duarte, en Instagram, guión bajo Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista y nos vemos todos los domingos de una a dos de la tarde aquí en Sin Censura. Así que suscríbanse, denle like, compartan estas transmisiones y pónganle a la campanita para que les avisen cuando estamos en vivo. Y pues bueno, mientras te mando un abrazo, un saludo, Vicente, a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Mi querida Alina, descansa, muy buenas noches. Alina Duarte, nuestra corresponsal en Nueva York hoy, esta noche en Nueva York, reportando para esta trinchera independiente.